El objetivo que nos hemos trazado en esta administración es extender este mensaje de unión hacia todos los poblanos. Al final, como dice nuestro slogan, es una franja que nos une y lo que buscamos es que a través de diferentes actividades podamos replicar esto. Y qué mejor actividad que a todos los que nos gusta correr, a todos los que estamos convencidos que la actividad física es fundamental, hacerlo de esta forma. Entonces, agradecerle a la afición, también comentarles que como algo atractivo, a diferencia de las múltiples carreras que se hacen, pues esta es una carrera que se irá replicando cada año, una carrera que paulatinamente irá adquiriendo todavía mucho más historia. Y bueno, obviamente no puede haber una carrera de la franja si no hay jugadores. Entonces, todos los que están inscribiéndose, pues esperen sorpresas, tanto el sábado en la entrega de paquetes, desde luego en la misma carrera y por supuesto en la premiación. Entonces, yo creo que termina siendo un atractivo todavía mucho más interesante, ¿no? Y si no eres fan del Puebla, pero simplemente te gusta correr, yo creo que insisto, no todos los días se puede correr una carrera por cumplir 50 años en un estadio, conmemorativa, y no todos los días puedes correr una carrera donde te da una playera tan bonita y una medalla tan bonita como las que en un momento vamos a presentar. Entonces, nuevamente invitarle a la gente a que, como dice nuestro eslogan, se unan a través de una franja y en este sentido se unan a través de esta carrera el próximo domingo. Habrá varias sorpresas, habrá varias cuestiones incluso de algunas situaciones de regalos y cuestiones para toda la gente que se inscriba.